Hola, buenas tardes, ¿Cómo están? No habíamos podido transmitir en parte para para respetar los trabajos de rescate y de y de y de y de ayuda de muchísimos voluntarios que se han dado a la tarea de recopilar y de recolectar ayuda, medicamentos, palas, picos, y ahora van a ser más necesarios que nunca cobertores, cobertores y incluso lonas contra la lluvia, ahorita que tenemos una tarde lluviosa como fue la noche del día de ayer, de ayer veinte de septiembre. Estamos a dos días de el sismo del diecinueve de septiembre que se volvió a repetir como hace treinta y dos años en diferente hora, en diferente magnitud, pero en similar nivel de pánico y de miedo para muchos capitalinos, para muchos habitantes también de Morelos, de Jojutla sobre todo, que fueron muy afectados, de Puebla, del Estado de México. En fin, creo que este es un momento de estar ayudando, de estar informando, de estar en sintonía con las labores de rescate, porque si es una situación de emergencia, es una situación que pues es extraordinaria y que nos mueve a todos a través de las emociones y nos mueve lo mismo a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero también en algunos casos y en algunos medios también ocurren episodios como el que ustedes ya deben saber y como el que ustedes ya vieron que finalmente fue desmentido. ¿De qué episodio estamos hablando? Pues del episodio de la niña Frida Sofía o Ana Sofía, que ya no sabemos, bueno, ya sabemos que no hay nadie que se llama así en los escombros de la escuela del colegio Enrique Repsamen, uno de los epicentros de la tragedia humana que se registró en la Ciudad de México, ubicada en Tlalpan, un edificio de varios pisos de primaria, de preprimaria, de primaria, de secundaria, de preparatoria, que se colapsó y dejó a muchos de los profesores y a los niños adentro, en los escombros. A partir de esa historia se construyó, sobre todo el día de ayer, desde las 10 de la mañana y con una fuerza impresionante, desde las 12 del día, la historia en torno a una niña que estaba en bajo los escombros, en situación de ser rescatada, sobreviviente después de casi 30 horas de estar en esa situación, y todos la conocimos o conocimos el nombre de Frida Sofía. Y aquí hablo de las dos Fridas, porque al mismo tiempo que en redes sociales se fue difundiendo y divulgando el nombre de una perrita que está en labores de rescate, una perrita que pertenece, al parecer, a los cuerpos de rescate de la Secretaría de Marina, es una perrita que que forma parte de, es una Golden, me están diciendo que es Golden y que bueno, se ha vuelto un símbolo porque estos animales que sirven enormemente para rastrear vida humana bajo los escombros y en medio de la de los derrumbes, han ocupado un papel central. Ojalá y se hubiera quedado en el papel central de animales como Frida, de perros olfateadores que han hecho una enorme ayuda ahora como en el 85. Pero no, el asunto no fue solamente Frida, la perrita. El asunto fue una especie de elucubración, no sabemos si en complicidad, no sabemos si en una un cálculo político para beneficiar a Aurelio Nuño, a la Secretaría de Marina o a Televisa, pero el teatro se cayó y se cayó de una manera estrepitosa al grado de que hoy la desconfianza que existe en torno a la información que provenga de Televisa y también ahora a partir de la información que provenga de la Secretaría de Marina en relación con supuestos sobrevivientes o con personas que ya hayan fallecido bajo los escombros, pues va a estar en una situación de desconfianza. Todavía el día de ayer, en la noche, los que estuvimos monitoreando medios, observamos y escuchamos, millones de mexicanos lo hicieron, esta especie de reality, porque además tenía toda la producción y esta especie de manipulación emocional de los realities en donde estás a punto de que suceda algo que no sucede, hay gente que no durmió y esto ustedes me lo pueden comprobar y confirmar, porque estaban esperando a que se rescatara a esa niña, a esa niña que todos pensábamos que se llamaba Frida Sofía. Después, como alrededor de las once de la noche, surge un video en redes de unos jóvenes rescatistas que están diciendo que se había rescatado a una niña que se llamaba Ana Sofía o Frida Sofía, pero que ya estaba rescatada y que había que divulgarlo, como si fuera un asunto nada más de expediente abierto. Televisa, que tomó esa causa, que la que se apropió de este asunto, no fue la única que transmitió, por cierto, o sea, todos lo vimos, o sea, estuvo Telazteca ahí, estuvieron Imagen Televisión, Milenio Televisión, Financiero Televisión, cadenas internacionales, incluso como CNN, como Telemundo, como Univisión, estaban pendientes del episodio de el rescate de la niña Frida Sofía, como si fuera una especie de salvar al soldado Ryan, o como me han dicho, una repetición de aquel episodio de Monchito en el 85, un joven que era una falsa víctima, y aquí también se trató de algo que era un montaje, un montaje que ahora, pues, se están tratando de lavar las manos, porque después de que dijeron los rescatistas que ya habían salvado a la niña, sale el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en Televisa, a decir, que no tiene ningún contacto ni ninguna información sobre los padres de Ana Sofía, y todo el mundo se quedó pasmado, diciendo, como es posible, llevan diez horas de cadena nacional informando que hay una niña a punto de ser rescatada, que incluso parece que ya entró en contacto con la gente de la Marina, y no sabe nada de los padres. Yo mencioné al rescatando a soldado Ryan, pero más bien parece un episodio, o fue un episodio, así, casi minuto a minuto, de La Rosa de Guadalupe. Solo estábamos esperando a que saliera una especie como de humo de entre los escombros. Es una manipulación realmente sádica, no se vale en momentos como este de una tragedia tan delicada, en donde no solamente está una o dos niñas en juego, sino muchos niños que quedaron todavía por rescatar, o que es muy probable que estén bajo los escombros, y no se vale tampoco que con la cantidad de focos tan altos de desastre, de emergencia, de necesidades, de urgencias, lo que fue vendible mediáticamente, lo que el hambre de rating, como dije, el hambre de rating de las televisoras, concentró la historia en el caso de Frida Sofía y la escuela Enrique Rebsamen. No creo que haya estado mal, lo que está mal es el exceso de tiempo, la mentira evidente, que en algún momento, tanto la marina como la televisora, o incluso los policías federales, debieron haberle puesto un alto al asunto, y debieron haberlo manejado de la manera más honesta y adulta que se pueden manejar unas cosas. Señores, no está confirmado que exista una niña, no está confirmado que haya una sobreviviente de estas características, y mucho menos que se llame Ana Sofía. Entonces vamos a seguir con las labores de rescate, es decir, tratar a los mexicanos como adultos, no como idiotas, no como pendejos, que se van en la noche y que están esperando, y que siguen sintonizando la televisión, pues porque eso da rating y eso permite la venta de publicidad. Eso es lucrar, eso es lucrar con la tragedia, y Televisa no puede lavarse solamente las manos diciendo que es culpa de la marina. Claro, no dudo tampoco que el almirante, que ahorita voy a decirles el nombre, José Luis Vergara, que es oficial mayor de la de la CEMAR, de la Secretaría de Marina, que fue la fuente de la reportera que estuvo ahí instalada, pues de Daniel Diturbide, Daniel Diturbide, pues bueno, seguramente él él alimentó también este esta especie de pues de desastre informativo. Ahora dice que es Frida Sofía con con muchos signos de peso. Yo no sé si realmente alguien ganó, pero seguramente los los que lucran con la tragedia siempre ganan. Alguien ganó con tantas horas de transmisión y de mentira, pero aquí lo importante es que no vuelva a pasarnos y qué bueno que estén las redes sociales, o qué bueno que también existan contrapesos informativos. Y por supuesto, no hagamos caso a rumores, no hagamos caso, no solamente que esto resultó no un rumor, sino una mentira vil. No hagamos caso a rumores que están circulando en las redes sociales sobre riesgos de derrumbes inminentes. Estoy escuchando desde el día de ayer, yo ayer estuve en esa zona, que es inminente el derrumbe, la caída del edificio Canadá que está sobre la avenida insurgentes. Eso es una mentira. No hay un riesgo eminente de derrumbe, es un edificio dañado, está coordonada la zona, pero a ver, no convirtamos las tragedias en asuntos, voy a quitarme esta, este audífono que no se queda quieto, parece que está en sismo. No convirtamos las tragedias en una especie de focalización, de fetiches de la destrucción, porque en ese momento estamos convirtiendo algo que nos debe llamar a la empatía en algo que nos está llamando a el placer de la destrucción, al sadismo. En fin, esto es lo que tenemos que comentar y eso es lo que también tenemos que alertar. Para eso estamos los que nos dedicamos a la información y para eso estamos también los ciudadanos que tenemos que compartir de manera responsable este asunto. Me dice, se acercan las campañas políticas. Por supuesto, aquí es inevitable que el 2018 se meta en esta especie de lucro, como ya lo habíamos comentado, sucedió con los damnificados de Oaxaca y de Chiapas en el sismo del 7 de septiembre, los funcionarios que se fueron a tomar las selfies. Ya decía yo que tenía yo un ataque, un ataque y que tengo que cambiar estos audífonos, un ataque de la Marina y que se fueron a tomarse las selfies con las víctimas. Entonces, estemos muy pendientes, no caigamos en estas trampas emocionales o de manipulación emocional. Por cierto, los que vivieron en el 85 deben recordar este episodio del Monchito como muchos otros. No necesitamos el ego ni el narcisismo televisivo y estar ahí para aparecer en la foto para ayudar. La mejor ayuda se hace eficaz, en silencio, informando, compartiendo, haciendo cosas prácticas, dando un abrazo, dando protección a quienes están con nosotros. Muchas gracias a todos los que están escuchando, que están compartiendo esta transmisión. Vamos a seguir informando. Los invito a seguirnos en la revista Proceso, en el proceso.com, en el blog homozaping.com.mx. Muchas gracias. Buenas tardes ya.